Música Headcanon de Wakasa Bueno, para entender este Headcanon les recomiendo primero escuchar el Headcanon triste de Shinichiro Ya que esto es como una segunda parte del mismo Así que bueno, vayan y escuchen ese primero y después vengan y escuchen el de Wakasa Habían pasado meses desde la muerte de Shinichiro Saliste adelante por tu hijo y por los chicos que te necesitaban mucho Estabas a punto de dar la luz, ya faltaba muy poco Lo bueno es que siempre estuvo ahí para ti Benki, Takeomi y Wakasa Siendo este último el que más te apoyaba Estuvo contigo en cada ultrasonido que tenías que ir Iba contigo en cada consulta Varias veces la enfermera pensaba que era el padre del bebé Wakasa ha sido un gran apoyo para ti Takeomi y Benki te ayudaban mucho con el negocio de motocicletas Estabas en casa, estabas solo con Wakasa Cuando sientes un dolor agudo en el estómago Wakasa, Wakasa TN, ¿qué pasa? Wakasa, el bebé, el bebé ya viene De inmediato te carga y te lleva hacia el hospital Después de algunas horas, por fin despiertas Y a un lado de ti puedes ver recostado a Wakasa Puedes ver lo guapo que es Levantas tu mano y le tocas la mejilla Sientes como se despierta así que de inmediato quitas la mano TN, ¿estás bien? ¿Sientes algún dolor? No, Wakasa, estoy bien ¿Dónde está mi bebé? El bebé salió bien, es hermoso Me imagino que ahorita lo van a traer ¿Me puedes ayudar a acomodar la almohada? Wakasa se levanta y se acerca a ti para comenzar a mover la almohada Cuando tu mirada sube, puedes ver su cara Él agacha su cabeza quedando muy cerca uno del otro Se van acercando más y más hasta que se escucha la puerta Puedes ver como entra Mikey, Emma, Benki, Takeomi Y atrás de ellos, la enfermera con tu bebé La enfermera te da en los brazos al bebé Y puedes ver que es igual a Shinichiro Comienzas a llorar, ya que sientes que es un pedazo de él Los chicos te abrazan ¿Y cómo se va a llamar? Dice Mikey Se llamará como su padre, Shinichiro Después de algunos días sales del hospital Tener tres niños en casa puede volverte loca Pero tratas de acomodarte Aparte, con la ayuda de Takeomi y Benki Es mucho más fácil atender a Shinichiro Un día, estando en la casa Estás mirando a Shinichiro dormido Cuando por tu mente pasa la imagen de Wakasa dormido ¿Y cómo estaban tan cerca a punto de besarse? Sientes que tus mejillas arden En eso, se abre la puerta y puedes ver a Wakasa El cual trae una caja enorme Wakasa, ¿qué es eso? Es un regalo para Shin Cuando lo dejas en el suelo, vas y lo abres Puedes ver que es mucha ropa, pañales, leche Y muchas cosas que pudiera ocupar Shinichiro Wakasa, muchas gracias Pero no deberías No me importa, Tene Me gusta estar con Shin Y contigo Se sienta contigo a platicar Durán varias horas hablando Wakasa es súper divertido Siempre te hace reír Se quedó a comer Parecía una familia Ese pensamiento te hizo sonrojar Te sentías un adolescente Teniendo de visita a tu novio Pero eso estaba mal Esta era la casa que un día Ibas a compartir con Shinichiro Mientras ibas pensando en eso Casi te trompiezas con la alfombra Pero Wakasa te toma de la cintura Lo siento Alzas la cabeza ¿No estás lastimada? Ni siquiera le contestas Simplemente estás mirando sus ojos Estás totalmente hipnotizada Te acomodas mejor Y te vas acercando a su cara No estás pensando en ese momento con claridad En eso, Shinichiro llora Yo, yo la verdad lo siento Lo siento No, yo también lo siento Te separas de él Y vas corriendo a ver a Shinichiro Lo traes en los brazos Wakasa se acerca a ti Y comienza a jugar con él Así siguieron pasando los días Después los meses Wakasa estaba más y más junto contigo Casi vivía contigo Porque siempre se la llevaba ahí Cada día que pasaba Se acercaban más y más Un día estando hablando con Takeomi Tene, dime la verdad ¿Cuál verdad, Takeomi? Te gusta Wakasa, ¿no es así? Te quedas callada Tene, te conozco Sé cómo lo miras Bueno, sí, lo admito Me gusta, pero no puede ser Porque no, Tene Porque él es el mejor amigo de mi ex prometido Tene, no te niegues a la felicidad No puedes vivir tú sola No creo que a Shinichiro le gustara esto Date una oportunidad Aparte, yo no sé si a Wakasa le gusta O no Por favor, los conozco desde hace años Se les nota a miles de kilómetros Que se gustan Te quedas con las palabras que te hice, Takeomi ¿Será que deberías abrirte Y tratar de conocer a Wakasa? No sabías qué hacer Esa noche Takeomi vino a cuidar a los chicos Ya que te dijo que debías salir Ir a divertirte Y te dijo que te llevara a Wakasa Así que saliste con él Salieron a un restaurante Platicaron mucho Tú y Wakasa tenían muchas cosas en común Te sentías muy bien Al salir del restaurante Ibas caminando Sentías la mano de Wakasa rozando la tuya Mientras ibas sumergida en tus pensamientos Tene Te paras ¿Qué pasa Wakasa? Tene, lo lamento Ya no puedo quedarme callado ¿De qué hablas Wakasa? Me gustas Wakasa A... A mí también me gustas ¿En serio? ¿De verdad te gusto? Sí Wakasa Me fui enamorando de ti poco a poco Pero me siento mal Sí, yo también me siento mal No quiero presionarte No Wakasa Mira, ¿qué tal si dejamos que fluya esto? Y vemos cómo va avanzando la relación Wakasa siente con la cabeza Pero te toma de la cara y te da un beso Ese beso que llevaban varias veces fallido Así empezó la relación tuya y de Wakasa Conforme pasó el tiempo Ustedes formalizaron su relación Todos la aceptaron bastante bien Tu bebé Shin era súper consentido por Wakasa Y Wakasa lo amaba muchísimo Cada día iban juntos a visitar la tumba de Shinichiro Amabas a Wakasa Y sabías que él era un excelente padre para tu bebé Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video Y verlo todo completo Te invito a que te suscribas al canal Y formes parte oficial de esta hermosa comunidad También no te olvides de darle like al video Y comentar También díganme algún otro headcanon Que les gustaría que trajera Te recuerdo que también tenemos redes sociales Puedes seguirnos en TikTok También tenemos Instagram Y un Wattpad Así para que vayan y me sigan Todos los links van a estar aquí abajo En la caja de descripción Pues para que ustedes vayan directamente A buscarme como Hanabi Kuso Así que bueno Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo headcanon Bye